Bueno, ya estamos grabando. Entonces, ajá. Están los teoremas de Fubini y el teorema de Fubini general. Y pues, vamos a utilizar estos teoremas para resolver ejercicios de integrales iteradas. Entonces, ejercicio. Calculo la integral de F sobre el rectángulo R para F definida sobre ese rectángulo. Ahí es en R2. Sí, pues tenemos tres incisos. El primero es, este, si R es el rectángulo, es el cuadrado unitario. Y F de XY es igual a XY al cuadrado por coseno de X cúbica. Luego tenemos R otra vez el cuadrado unitario. Y esta vez F de XY es igual al logaritmo de X más 1 por Y más 1. Y finalmente tenemos el rectángulo 0,2, cruz 1,2. Y F de XY es igual a Y más X entre Y al cuadrado. ¿Vale? Entonces, vamos a tratar de resolver estas integrales. Vamos a ponerlo, no sé, aquí va. Solución 1. Vale. Queremos aplicar teorema de Fubini. ¿Qué es lo primero que debemos verificar para que lo podamos usar? ¿Vale? Ese rectángulo y esa función F. ¿Vale? Que sea continua, ¿no? Exacto. Que F sea continua sobre su respectivo rectángulo. Pero, pues, la función, este, esa función F va a ser X cuadrada por Y cuadrada por coseno de X cúbica. Y, pues, todas esas funciones, pues, si van a ser continuas, entonces el producto también va a ser, este, una función continua. Así que, pues, sí, F va a ser continua sobre el rectángulo. Notemos que... F es continua... Sobre el rectángulo R. Entonces, la integral de F sobre el rectángulo R la podemos ver como... Pues, aquí, este, podemos elegir el orden que nosotros queramos. Entonces, vamos a... Primero, este, integrar respecto de Y y luego respecto de X. Entonces, como primero vamos a integrar respecto de Y. Hasta el final tenemos que integrar sobre el... Bueno, aquí es sobre el rectángulo 0 a 1, cruz 0 a 1. Entonces, los límites de integración van a ser los mismos. Entonces, integral de 0 a 1, del integral de 0 a 1, de... Entonces, vamos a ponerle X cuadrada, Y cuadrada, coseno de X cúbica. Vamos a ponerle, este, integrando respecto de Y y luego respecto de X. Ok, ahora, como estamos integrando primero respecto de Y. Entonces, todas las funciones que dependan de X, las vamos a tomar como constantes. Y como son constantes, las podemos sacar de la primera integral. Entonces, esto es igual a la integral de 0 a 1, de X cuadrada, por... Coseno de X cúbica. Y ahora sí, por la integral de... Desde 0 a 1, de la función Y cuadrada, de de Y. Y luego, esto lo integrando respecto de X. ¿Vale? Otra vez, como estamos integrando respecto de Y, Las funciones que dependen de X, pues, son constantes en ese momento. Así que las podemos sacar de la primera integral. Pues, bueno. Esto va a ser igual a la integral de C0 a 1, otra vez de X cuadrada, coseno de X cúbica. Y ahora la integral de Y cuadrada, pues, es Y al cubo sobre 3. Y esto lo vamos a evaluar desde 0 a 1. De de X, X. Ahora, si nosotros evaluamos, este... Ya el cubo sobre 3 en 1 y 0, pues, en 0 va a ser 0. Y en 1 va a ser un tercio. Entonces, vamos a tener un tercio. Como es una constante, la podemos sacar de esta integral. Entonces, vamos a poner... Esto es igual a un tercio por la integral de este 0 a 1, de X cuadrada, coseno de X cúbica, de de X. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno. Si no están seguros cómo resolver esta última integral, pues, hacemos un cambio de variable rápido. Hagamos U igual a X cúbica. Entonces, D de U va a ser igual a 3X cuadrada de de X. Así que hay que multiplicar. Como queremos un 3 dentro de la integral, tenemos que multiplicar por un tercio y por afuera. Pero como ya tenemos un tercio, entonces, esto va a ser... Se va a convertir en un noveno. Entonces, un noveno por la integral de este 0 a 1, de coseno de U, de de U. Bueno, como estamos haciendo un cambio de variable, pues, también tendría que cambiar los límites de integración respecto a la variable... Para la variable U, pero como U es igual a X cúbica, pues, creo que son los mismos, ¿no? Pero bueno, tenemos esto. Entonces, esto va a ser igual a un noveno de la integral de coseno de U, que va a ser seno de U. Eso es seno de U, pero ya sustituimos otra vez y tenemos seno de X cúbica evaluado desde 1 a 0. Ahora, el seno de 0 es 0 y el seno de 1, pues, así se queda, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a un noveno por el seno de U. Entonces, sería nuestro resultado. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de cómo resolvimos este ejercicio? ¿No? ¿Todo bien, entonces? Sí, todo bien. Vale. Entonces, vamos a bajar hasta acá. ¿No está claro? Perfecto. Bueno, entonces, vamos con el inciso 2. En inciso 2, tenemos que nuestra función era logaritmo de X más 1 por Y más 1 sobre el rectángulo cuadrado unitario. Otra vez, primero hay que verificar que F es continua sobre ese rectángulo. Y, pues, el logaritmo normalmente solo tiene problemas en el 0 y en los negativos. Y, pues, si es continua y F. o si está bien definida menos, ¿qué me pueden decir? No, nadie. ¿Es sobre el logaritmo ese? Ajá. Sí, logaritmo de X más 1 por Y más 1. Pues, siempre es positivo lo de adentro, ¿no? Por el rectángulo. Exacto. Como X y Y siempre toman valores entre 0 y 1, cuando le sumas... Es continua. Ajá. Cuando le sumas 1 a ambos, pues, este... Pues, todos sus valores siempre van a ser positivos. Entonces, el producto va a ser positivo y distinto de 0. Entonces, este... Cuando ese producto lo... ¿Cómo se dice? Lo... Ajá, le metes el logaritmo, pues, va a seguir siendo este... Va a estar bien definido y, por lo tanto, va a ser continua, ¿no? Entonces, sí, la función F es continua sobre R. Daniel, ¿pero es logaritmo o logaritmo natural? Es logaritmo. Ah, ok. Gracias. Sí. O... Bueno, según yo, normalmente nosotros utilizamos este logaritmo para... Pues, ahora sí que el logaritmo natural, ¿no? Logaritmo en base E. Entonces, sí, ¿no? O... Es que, bueno, para... O sea, cuando era así, yo... Bueno, yo lo entendía como logaritmo en base 10. En base 10, ¿no? Ajá. Ajá. Y LN como logaritmo natural. Ajá, logaritmo natural, sí, este... Bueno, si no me recuerdo, en nuestro curso pasado siempre utilizamos esta notación de logaritmo para logaritmo en base E, ¿no? Logaritmo natural. Y ya si utilizamos un algo específico, pues, si lo poníamos, ¿no? Logaritmo en base 10 o en base 20 o así, ¿no? Pero logaritmo así solo es logaritmo natural o en base E. Tal vez también luego se le va, ok. Bueno, entonces, este... No estoy seguro de ser con LES, pero al menos con nosotros este logaritmo va a ser mi notación para el logaritmo natural. Vale, gracias. Nada de qué. Este, Daniel. Ajá. ¿Me puedes volver a explicar por qué si era, este, continua? Ah, ok. La función... Primero, la función X más 1 sí es continua, ¿no? Ajá. Luego, la función Y más 1 también es continua. Cuando haces el producto de esas dos, pues, el producto de funciones es continua. Ajá. Ahora, tanto X como Y toman valores entre 0 y 1. Cuando le sumas 1 a cada 1, eso ya te da necesariamente valores positivos. Sí. Ok. Entonces, cuando tú le apliques el logaritmo a ese producto, el logaritmo va a estar bien definido. Oh, sí, sí, sí. Así que cuando hagas la composición, pues, la composición de una función continua con otra función continua, pues, va a ser una función continua. Ah, ya. Ok. Vale, me acabamos claro. Gracias. Vale. Entonces, sí, nada más, este, chequen que, pues, generalmente con las funciones que vamos a trabajar, chequen solo que estén bien definidas en su dominio y ya con eso, este, aseguran la continuidad. En la mayoría de los casos. Pero, ajá, este, sí, mi función F es continua en ese rectángulo 0 a 1. F es continua en el rectángulo R. Entonces, la integral de F sobre el rectángulo R va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1 de el logaritmo o logaritmo natural de el producto x más 1 por y más 1. Aquí pueden utilizar el... Como, prácticamente, la función es la misma, sin importar el orden en el que integren, así que pueden poner cualquier orden que se los... que quieran, ¿no? Vamos a ponerle mc ddx ddy. Bueno, hay varias formas de atacar la integral de adentro. ¿Cómo quieren hacerlo? O podemos hacer algo con el logaritmo también. Algo así como abrirlo en suma. Ajá, exacto. Y luego ya sacar la constante, ¿no? De x más 1. Exacto. No, 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 la constante se queda porque... O sea, sí la constante se queda. Pero sí puedes abrir este logaritmo en suma. Recuerden que logaritmo de a por b lo pueden ver como el logaritmo de a más el logaritmo de b. Pero no pueden así como que abrir una suma dentro del logaritmo. Logaritmo de a más 1, pues, no lo pueden abrir. Entonces, como que eso de sacar la constante, no, pero, este, sí pueden hacer esto de abajo. Entonces, esto lo podemos ver como la integral desde 0 a 1, de la integral de 0 a 1, de el logaritmo de x más 1 más el logaritmo de y más 1, integrando primero desde d de x y luego de, respecto de y. ¿Ok? Y ahora, pues, ya sabemos que la integral abre sumas, abre sumas de funciones integrables, logaritmo y, tanto de x más 1 como y más 1 no se van a hacer funciones integrables, entonces podemos abrir la primera integral en dos integrales, y luego la integral de afuera también la podemos abrir. Entonces, esta integral la podemos ver de la siguiente manera. va a ser igual a la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 1, de el logaritmo de x más 1, de dx, de dy, más la integral de 0 a 1, ahí. Ahí está, la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 1, de logaritmo de la función de y más 1, de dx, y de dy. ¿Vale? Aquí lo que utilicé es que a través de la integral puede abrir, abrir sumas, ¿no? Entonces, abrí este primero la primera integral, la de adentro, y luego abrí la de afuera. ¿Hasta aquí no hay dos? ¿No? No. Vale. Entonces, vamos a resolver estas. Pues, básicamente las dos son las mismas, entonces, con que resolvamos una y resolvimos la otra. Pues, vamos a resolver la primera. Aquí. Notemos que la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 1, de el logaritmo de x más 1, de dx, de dy. Aquí va a ser igual a esta. Bueno, recuerden que la integral de, de logaritmo de x, es igual a x logaritmo de x, menos 1, menos x, menos x, ah. Esa es la integral. Entonces, en este caso, esta va a ser igual a, ahí vamos a ver, esto va a ser igual a la integral de 0 a 1, de, lo de adentro es x más 1 y como es una función lineal, pues, este, pues, como que no, no afecta a la, no, este, es una función lineal tal que x está multiplicado por 1, pues, no hay que multiplicar ni por constantes, ni nada. Entonces, la integral de logaritmo de x más 1 va a ser igual a x más 1 por el logaritmo de x más 1 menos x más 1 y esta cosa va a estar evaluada desde 0 a 1 y luego hay que integrar eso respecto a la variable y. ¿Vale? Entonces, ¿Qué es eso de adentro? A ver, lo primero es, si evaluamos en 1 va a ser 1 más 1 es 2, 2 veces el logaritmo de 2 menos 2 menos 0 más 0 más 1 es 1, entonces esto lo multiplicamos por el logaritmo de 1 que es 0, entonces todo eso se hace 0 menos 1. Entonces, esto es menos 1 de de y. Y esta cosa va a ser igual a la integral de c 0 a 1 de 2 veces el logaritmo de 2 menos 2 más 1 va a ser menos 1. Y esta integrando respecto a de y, entonces simplemente multiplicar por la variable y y evaluar y de 0 a 1, pero pues eso ya no le hace nada me integrando, entonces esto va a ser igual a 2 logaritmo de 2 menos 1. ¿Vale? y pues análogamente sale la otra integral. Análogamente la integral de c 0 a 1 de la integral de 0 a 1 de el logaritmo de y más 1 integrando respecto de y después respecto de x, pues como la función depende de y, este, cuando integre respecto de x no le va a ser nada. Y luego, pues la integral de adentro es exactamente la misma de la que acabamos de hacer, simplemente cambiamos y por x, entonces esto va a ser igual también a 2 logaritmo de 2 más 1. Entonces, la integral de f sobre el rectángulo unitario va a ser igual 2 logaritmo de 2 más 1 más 2 logaritmo de 2 más 1. Esto va a ser 2 logaritmo 4 logaritmo de 2. Yo tengo una duda. En la de, en la integral de y más 1 y en la de x menos 1. Ah, perdón, este, sí, 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 es menos 1. Gracias. Sí, no, gracias, tijita. Ah, sí, menos 1, solamente, este, ese mismo resultado, pues cuando ahí, aquí también le puse más, es el mismo resultado, entonces, la integral de f sobre el rectángulo r, pues es, este, 2 logaritmo de 2 menos 1 más 2 logaritmo de 2 menos 1. Y eso ya resulta ser 4 logaritmo de 2 menos 2. Y, pues ya si quieren pueden meter el 4 dentro del logaritmo y ese ya sería logaritmo de 16 menos 2 o algo así, no sé, pero, pues, es el mismo resultado. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, bueno, por mi parte no. Ok, ¿los demás todo bien? Segue todo bien. Todo bien, vale. ya sacamos esta integral y vamos a sacar la última de rectángulos. Era CC3 y me parece que si el rectángulo r, ese rectángulo creo que era ajá, el 0, 2 cruz, el 1, 2 y entonces f de x como y igual a y más x sobre y al cuadrado. F si va a ser continua sobre r. La función y si es continua, la función de x yo creo que sí. ¿Sí? Pues sí, no, porque el único problema que tenemos ahí es cuando dividimos respecto a y cuadrada, pero como y toma valores entre 1 y 2, ese y cuadrada nunca se anula, entonces siempre está bien definido y pues ya cuando dividimos por él también va a seguir estando bien definido. Entonces, f si es continua sobre r. Es continua en el rectángulo r. Y pues ya podemos empezar a hacer integral. La integral de f en el rectángulo r es igual a, vamos a integrar primero desde respecto a de x y luego respecto a de y. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 1 a 2 de la integral de 0 a 2 de y más x sobre y cuadrado de de x de de y. Otra vez usamos la linealidad de la integral para sacar constantes y eso, entonces esto va a ser igual a la integral de 1 a 2 de y más 1 entre y cuadrado por la integral de x pero ese es x cuadrado sobre 2 entonces una vez la vamos a poner x cuadrado sobre 2 evaluado de este 0 a 2 todo esto de de y que se distingue bien que estamos integrando vamos a ponerle este conchito y bueno este x cuadrado sobre 2 de volada de 2 a 0 pues 2 a cuadrado es 4 entre 2 toca 2 y pues 0 a cuadrado es 0 entonces vamos a tener un 2 por ahí y bien una vez vamos a abrir toda esta integral de aquí esto va a ser la integral desde 1 a 2 de y de y más dos veces la integral de este 1 a 2 de 1 entre y cuadrado de y y y pues ya sabemos que la integral de la primera es y cuadrado sobre 2 entonces esto va a ser igual a ah no ya no es integral porque ya estamos ya la calculamos más bien es y cuadrado sobre 2 evaluada de 1 a 2 vamos a quitar esto y así ¿quién es la integral de 1 entre y cuadrado? la de 1 entre y era la de logaritmo ¿verdad? la de 1 entre y es logaritmo ajá pero entonces como que podemos verlo como y a la menos 2 y a la menos 2 ajá y ya de ahí pues como la de y ¿no? sumar 1 y dividir en 3 sí 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 sería entonces este menos y a la menos 1 ¿no? que sería menos 1 entre y ajá entonces el menos 1 por el 2 que tenemos afuera de la integral sería menos 2 por 1 entre y evaluado de 2 a 1 sí no creo que sería algo así sí ya va entonces lo primero es y cuadrada sobre 2 evaluado en 2 y 1 esto es 4 entre 2 toca 2 menos 1 medio menos 2 1 medio menos 1 ¿no? wow entonces el primero son ¿qué? 3 medios menos 1 medio menos 1 menos 1 medio menos 2 más 1 ¿no? entonces sería 5 medios a ver si lo hice bien a ver este sí 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 está bien sí sí para que hubiera el 1 como 2 entre 2 entonces sí el resultado sería 5 medios ¿vale? aquí aquí como estamos integrando sobre rectángulos pero realmente no importa mucho no importa casi el orden en el que integremos ¿no? si hubiéramos integrado primero respecto de Y luego respecto de X habríamos llegado exactamente al mismo resultado ¿vale? entonces ¿no hay dudas con esto? no por ahora todo bien vale bueno pues aquí hemos estado integrando sobre rectángulos pero también vieran con leyes que este cómo integrar sobre regiones más este un poquito más generales normalmente las regiones que a las que trataban eran regiones que están sobre un rectángulo en el que una de las variables estaba acotada por una y por un B digamos ahí no pues es que la me quitaste la me quitaste ajá donde están acotadas por ejemplo la variable X está acotada por los reglones A y B y en cambio la variable Y está acotada por la gráfica de funciones que dependen de X entonces si este es alfa de X y este es beta de X entonces ahora Y estaba acotada por esas dos funciones en el plano las regiones de tipo 1 y eran cuando este X simplemente está acotada por constantes y está acotada por funciones que dependen de X las de tipo 2 son las funciones que son las regiones en las que Y está acotada simplemente por constantes y X está acotada por funciones que dependen de Y y pues bueno ya vieron cómo calcular ese tipo de funciones así que vamos a ver unos ejercicios de cómo calcular eso bueno entonces ese ejercicio calcula la integral de F sobre la regiona si F de X es igual a X más 2Y y A es la región acotada por las parábolas X cuadrada más 1 Y igual a X cuadrada más 1 y Y igual a 2X vale todo bien hasta aquí pues bueno entonces vamos a hacer primero un dibujo de cómo cómo se vería esa regional vamos a hacer que este sea nuestro eje Y y que este de acá sea nuestro eje X entonces este es el eje X este es el eje Y bueno la función digamos que por acá esté el 1 y que aparece acá está el 2 entonces la parábola la parábola la parábola la parábola X cuadrada más 1 pues simplemente la parábola X cuadrada desplazada una unidad sobre el eje X sobre el eje Y sería algo así y la parábola 2X cuadrada es como la parábola X cuadrada pero más cerrada entonces digamos que sería algo por acá bueno me quedó muy bonito el dibujo pero ajá entonces A tiene que ser la región encerrada entre estas dos parábolas entonces esta sería mi región A esta es la función X cuadrada y esta es la función X cuadrada vale entonces tenemos que expresar A como un conjunto una región de tipo 1 o de tipo 2 como lo hacemos hay que acotarme a las coordenadas o X o Y con puras constantes entonces ¿cuál serviría? ¿el 0,2? el 0,2 bueno aquí no se ve muy bien el dibujo pero la idea es que como que hay que checar en qué punto se intersecan ambas parábolas este más o menos sería el 2 entonces aquí sería 0,2 y como que parece que aquí también se intersecan en 0,2 entonces unos buenos una buena idea sería contar la variable X con el menos 2 y el 2 primero hay que ver este que si las parábolas se intersecan ahí entonces notemos que vamos a igualar ambas parábolas ambas ecuaciones X cuadrada más 1 es igual a 2X cuadrada si solo así X cuadrada es igual a a 2 ¿no? X cuadrada es igual a 1 y esto sí solo así X es igual a más menos 1 entonces no es cierto que se intersecan en 0,2 y en ¿en qué? y en 0,1 en menos 2 y en 0,2 más bien 1,2 ¿no? 1,2 ajá cuando Y vale 2 ah sí, sí, sí perdón, perdón si tiene razón sí, sí, sí tiene razón perdón no sé qué estoy diciendo ajá bueno ya encontramos en las X en las que se intersecan entonces para encontrar las Y simplemente hay que ver este hay que sustituir el valor de X en alguna de las parábolas entonces Y va a ser igual a vamos a poner en la segunda 2 por pueden ponerle 1 menos 1 cualquiera de los dos sirve al cuadrado entonces esto va a ser este 1 cuadrado es 1 por 2 2 entonces 2 entonces las parábolas se intersecan en los puntos 1,2 y menos 1,2 ajá ok entonces ya tenemos unos puntos que nos pueden servir como límites digamos que queremos acotar a la función X primero queremos acotar con constantes a la variable X entonces nuestro conjunto A lo podremos ver de la forma los puntos X y Y en R2 tales que pues X siempre tiene que ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1 y entonces como acotaríamos a Y Y debe de ser menor o igual a 2 ¿no? y mayor o igual a 0 a 2 y tiene que ser menor o igual a 2 y mayor o igual a 0 el problema con eso es que no sería menor o igual a X cuadrada más 1 ¿no? bueno mayor menor o igual y luego mayor o igual a 2 X cuadrada exacto el problema con lo que había dicho la con lo que había dicho ahorita este que si solo hacemos este Y igual a 2 por ejemplo estos puntos de aquí están fuera de de la región A pero cumple con que X es mayor a menos 1 menor a 1 y Y sería menor a 2 y mayor a 0 entonces todos estos puntos azules también como que entrarían en la región A pero eso no es cierto entonces no Y ya no lo podemos si ya cotamos a X con constantes a Y ya no lo podemos acotar con constantes tenemos que acotarlas con las funciones que tenemos en este caso con las parábolas entonces Y pues como que si ven la gráfica Y tiene que estar por arriba siempre de la función 2X cuadrada y a su vez tiene que estar por abajo de la función X cuadrada más 1 Vamos a poner un poquito más más cuadrado ¿Vale? ¿Si se entendía eso? ¿Si? ¿Más o menos? Sí, está bien Vale Sí, ya Ya lo entiendo Ya Entonces sí recuerden este normalmente si acotan una de sus bueno si su región no es un rectángulo entonces al menos una de las coordenadas tiene que estar acotada por funciones si no si todas las coordenadas acotan con unas constantes pues resultaría que la región sería un rectángulo pero por ejemplo en este caso no no estamos trabajando sobre un rectángulo bueno entonces si ya tenemos eso se sigue que la integral de F sobre la región va a ser igual ¿no? la integral de este menos 1 a 1 de la integral de este 2x cuadrada a x cuadrada más 1 de la función que me x más 2y x más 2y estamos integrando aquí respecto de y y luego respecto de x x más 2y ok entonces vamos a resolver esta cosa esto va a ser igual a la integral de este menos 1 1 de pues ¿quién es la integral de la función x más 2y respecto a la variable y? eso va a ser igual a x por y más y cuadrada ¿no? y eso lo integramos desde lo evaluamos desde 2x cuadrado hasta x cuadrado no solo que me falta el cuadrado no, no hay dudas bueno entonces si seguimos integrando esto va a ser la integral de este menos 1 1 de como integramos que respecto a ella y que este valor en y entonces esto sería x por x cuadrada más 1 que sería x cuadrada x cúbica perdón más x vamos a quitar el cuadrado más ya el cuadrado pero ese sería x cuadrada más 1 entonces sería bueno vamos a poner x cuadrada más 1 al cuadrado y todo esto menos x por 2x cuadrada que sería 2x cúbica más 2x cuadrada al cuadrado que sería 4x a la cuarta y esto y esto hay que integrarlo al respecto de x bueno haciendo la cuantita entendemos que esto es menos 1 1 de x cúbica más x más x cuarta más 2x cuadrada más 1 menos 2x cúbica menos 4x cuarta de x y esto va a ser igual a integral de c menos 1 1 de a ver este pues vamos a empezar con las cuartas x cuarta menos 4x cuarta menos 3x cuarta x cúbica menos x cúbica menos x cúbica más 2x cuadrada más x más 1 creo que está bien y integramos ese polinomio respecto a la variable x y eso va a ser igual a con la integral de menos 3x cuarta es menos 3x a la 5 sobre 5 menos x a la cuarta sobre 4 más 2x al cubo sobre 3 más x cuadrada sobre 2 más x vale y esto hay que evaluarlo de este menos 1 a 1 entonces esto va a ser para 1 sería menos 3 quintos menos 1 cuarto más 2 tercios más 1 medio más 1 y esto le restamos el polinomio igualado a menos 1 que sería menos 1 a la quinta es menos 1 menos 1 por menos 3 quintos va a ser 3 quintos lo que sería otra vez menos 1 cuarto porque el exponente es par menos 2 tercios más 1 medio menos 1 y a ver tenemos menos 1 cuarto menos 1 cuarto con el menos de medio se van a ir este 1 medio con 1 medio también se van a ir y pues ya vamos a quedar en las otras entonces esto sería igual a menos 3 quintos menos 3 quintos menos es quintos 2 tercios más 2 tercios es igual a 4 tercios y 1 más 1 es 2 entonces esto es así es 1 4 tercios es que es 20 si 5 por 5 5 sobre 5 lo multiplicamos sería 20 quinceavos menos 18 quinceavos sería 2 más 2 sobre 15 sí ajá creo que está solo aquí ya no sé era hacer cuantitas pero pues pero pues si es tan fácil entonces ese es el resultado aquí lo que se nos complica un poquito eran las cuantas que eran muchas pero la idea principal es acá arriba tienes tu conjunto A ya te lo describen como es entonces tienes que ponerlo en forma de tipo 1 2 en este caso es el tipo 1 en donde X está cotada por puras constantes y Y está cotada por funciones que dependen de X y ya que tienes ya una vez que tienes este identificado este conjunto y su tipo pues ya integras aquí en este caso como Y es la que depende de funciones de X pues esa Y es respecto de Y de quien integramos primero y a después respecto de X vale alguna pregunta no no todo bien sí todo bien vale pues bueno vamos a hacer un último ejercicio de estos de tipo 1 y 2 en el plan el siguiente es calcular la integral de F sobre B si F es la función Y menos 2 este 12 de MF déjame pongo bien si F es la función Y menos 2 y B es la región acotada por el cuadrado valo absoluto de X más valo absoluto de Y igual a 1 pues bueno aquí están los ejes coordenados X Y más o menos recuerdan quién era este conjunto bueno aquí te está diciendo que es un cuadrado pero más o menos como era este pues es el que bueno está como inclinado ¿no? 45 grados el cuadrado ajá exacto es un rombo las esquinas son 1 ajá exacto entonces marcan 1 en sus ejes coordenados que sería menos 1 acá sería menos 1 entonces el cuadrado sería más o menos así y la región acotada por ese cuadrado pues es simplemente todo lo de adentro esto sería mi región B bueno la función F es la función Y menos 2 esa función siempre se contiene en donde en cualquier región que se que la definan en particular base contiene B notemos que ahí notemos que F es continua en B y vamos a poner B ya hicimos un conjunto de tipo 1 vamos a hacer B como un conjunto de tipo 2 las X y tal es que Y tiene que estar acotado por constantes en este caso las constantes son claras vamos a acotar Y por con menos 1 y 1 y X tenemos que acotarla por funciones que dependan de Y entonces por ejemplo si de acá arriba despejan la X van a tener que este es igual a X igual a 1 menos el valor absoluto de Y de hecho queremos que el valor absoluto de X sea menor o igual a 1 menos el valor absoluto de Y entonces si X es positivo pues va a ser menor o igual a 1 menos el valor absoluto de Y y si X es negativo entonces le va a ganar al valor absoluto de Y menos 1 entonces vamos a poner eso lo que estoy diciendo entonces es que X va a estar acotada por abajo por el valor absoluto de Y menos 1 y por arriba por 1 menos el valor absoluto de Y y entonces así estaría cotada mi región B y ya que la tenemos expresada de esta forma ya podemos calcular la integral de F sobre la región B va a ser igual a la integral de este menos 1 a 1 de la integral de este valor absoluto de Y menos 1 a 1 menos el valor absoluto de Y de la función Y menos 2 de de X de de Y vale pues bueno esa función Y menos 2 no depende de X entonces la integral es simplemente pégale la variable X y evaluada ahí entonces esto va a ser igual a la integral de menos 1 a 1 de X Y menos 2 X evaluada de este valor absoluto de Y menos 1 a 1 menos el valor absoluto de Y de Y y y va a ser igual a la integral de X menos 1 a 1 de Y menos Y por su valor absoluto menos 2 más 3 veces el valor absoluto de Y ahí evaluamos X en 1 menos el valor absoluto de Y y ahora hay que evaluarlo en Y menos el valor absoluto de Y menos 1 entonces esto sería menos Y por el valor absoluto de Y menos Y menos dos veces el valor absoluto de Y y menos por menos es más más 2 aunque sí ahí está bien pues bueno D de Y creo que está bien menos ya puedo ponerse todo Y menos menos sí me parece que sí está bien esto sí sí está bien claro pues bueno aquí podemos cancelar algunas cosas bueno tenemos Y por su valor absoluto esperen esperen creo que no no sale bien esto no 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 está bien sí está bien bueno A ver chicas, ¿sí está bien esto o no? A ver Menos y por valor Menos dos veces Menos dos veces x Ajá, eso está bien Y luego lo restamos Según yo sí está bien Sí está bien, ajá, sí creo que sí está bien Sí, perdón Me confundí un poco Pero bueno, entonces Ajá Creo que no necesitamos cancelar nada aquí Entonces la integral sería de menos uno a uno De Tenemos un y y acá Menos menos y, serían dos y Tenemos Tenemos y por su valor absoluto Y ambos son negativos Entonces menos dos veces y por su valor absoluto Menos dos Menos más dos Que sería menos cuatro Más cuatro igual a absoluto de y De y Creo que ahí está todo bien Y bueno, ahí no tenemos problemas para integrar todos y Ni tampoco tenemos problemas para integrar el menos cuatro Pero como integramos este valor absoluto La podemos separar de menos uno a uno y de cero No, menos uno a cero a cero a uno Ah, exacto Sí, sí, sí Sí, recuerden que Ahorita este La integral siempre le podemos Este Siempre podemos separar integrales por rectángulos Para que los rectángulos este Su unión sea la Sea el rectángulo completo original Y Que los interiores de esos rectángulos De ambas La intersección de los rectángulos De los interiores de esos rectángulos Sean vacías Entonces Esta integral de menos uno a uno La podemos separar Como la integral de este Cero a uno De la función de aquí dentro De dos y Menos En el cero a uno Bueno, vamos a poner lo primero Todo Menos dos y Por su valor absoluto Menos cuatro Más cuatro Por el valor absoluto de y De y Más La integral de este Menos uno a cero De la misma función Menos cuatro Menos Más cuatro Valor absoluto de y De y Cuatro Ahora La primera integral Corre desde cero a uno Y en cero a uno Y solo toma valores positivos Entonces Esto va a ser la integral de cero a uno De dos y Menos En este caso El valor absoluto de y Va a ser y mismo Entonces va a ser Menos dos y cuadrada Menos cuatro Más cuatro y De y Más La integral de este Menos uno a cero De En menos uno A cero El y Solo toma valores negativos Entonces Entonces El valor absoluto Tendría que ser menos y Entonces Esto va a ser igual A la integral de Menos uno a cero De dos y Menos dos y Por menos y Más dos y cuadrada Menos cuatro Menos cuatro y De y Ahí está Y pues bueno Aquí si Aquí podemos Este Volarnos este dos y Con este cuatro y Para formar un seis y Entonces La integral de eso Va a ser igual a La integral de Menos dos y cuadrada Es Menos dos y al cubo Sobre tres La integral de seis y Es Se y cuadrada Sobre dos Que sería Más tres y cuadrado Sí Más tres y cuadrado Y la integral de Menos cuatro es Menos cuatro y Y esto es de cero Más Aquí serían Dos y Cúbica Sobre tres Aquí tenemos Un dos y Y un menos cuatro y Eso se convierte En menos dos y Y su integral es Menos dos y Cuadrada Sobre No No Sería menos y Nada más Menos y Cuadrada Sí Acá arriba Tenemos este Dos y Y menos cuatro y Eso nos da Menos dos y Y la integral de Menos dos y Sería menos y Cuadrada Eso Y Nos queda Menos cuatro Su integral sería Menos cuatro y Y eso Valorlo De este Menos uno A cero Pues bueno En la primera Solo nos quedamos Con Un Con el polinomio Evaluado En uno Que sería Menos dos tercios Más tres Menos cuatro Y esto Más El polinomio Evaluado En menos uno Que sería Aquí en vez de Este más Sería menos Dos tercios Menos uno Más Cuatro Que se van Los cuatros Menos uno Y El menos uno Es más uno ¿No? Más uno Porque Ajá Porque la integral Salió menos uno Y antes teníamos Un signo menos Entonces es menos Por menos Ah No Este es Este es Ah sí Sí Tiene razón Tiene razón Sí Ya Entonces aquí sería En vez de más Sería menos Ajá Porque estamos Quitándole Cuando evaluamos El menos uno Entonces Tenemos que cambiar los signos Menos dos tercios El uno sería más uno Y aquí No sería Sí sería más cuatro Ah no Pero evaluado en En menos uno Sería menos A ver Creo que ahora sí está bien Ajá No Pero en este caso Ahora sería más Más Menos Sí No Creo que ahora sí está bien Ajá Entonces en este caso Los cuatro se anulan Tenemos un cuatro Y tenemos menos dos tercios Más dos tercios El resultado de todo esto Es simplemente cuatro Ajá Ahora sí está bien Sí En este caso Pues nuestra Región la hicimos El tipo dos En la que Y solo depende De constantes Y X Sí depende De funciones Que dependen de Y Pues ya este Ponemos la región De esa forma Y ya podemos Calcular la derivada Primero respecto de X Con límites de integración Las funciones Que dependen de Y Y luego Integramos sobre Y Con límites de integración Simplemente constantes Y pues aquí Recuerden Si tienen valores absolutos Simplemente este Pues pueden partirse Integral Este En intervalos En este caso Les hicimos integral Y intervalos positivos Y negativos Y ya pues ya En esos intervalos Ya nos podemos volar Los valores absolutos Entonces ya Tenemos Nuestro resultado Eh ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Es menos cuatro? No, según yo Es cuatro No, si es menos cuatro ¿Es menos cuatro? Porque tienes tres más uno Cuatro Y se va un menos cuatro Pero queda un menos cuatro Ah, si tienes razón Tienes razón Si es menos cuatro Sí, muchas gracias A ver Es Menos cuatro Ajá Ahí está Sí Ahora sí Fuera de eso No hay dudas Pues creo que no Eh, bueno Pues hasta aquí Hicimos este Calculamos integrales Sobre regiones De R2 Pero Este concepto De regiones De tipo uno Y de tipo dos Lo podemos extender A Regiones Que estén contenidas En R3 Entonces vamos a ver Cómo se puede generalizar eso Voy a coger esto un poco Bueno Eh Comenzamos Con conjuntos En R2 Que sean regiones De tipo uno O de tipo dos Y también vamos a elegir Este Seis funciones Gamma Delta Lambda Mu Mu Y si Funciones continuas De R2 a R Tales que Gamma siempre está Por debajo de delta Lambda siempre está Por debajo de mu Y mu Y nu Siempre está por debajo De signo Si es no Bueno Bueno Dados estos Este Conjuntos Y estas funciones Vamos a definir Primero el conjunto De De todas las Este Los puntos X, Y, 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 Están en el plano Y Z Depende de alguna función Que Depende de esas dos variables Luego tenemos el conjunto E Que es este Las Los puntos X, Y, 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 Y a su vez es menor o igual a Mu de X, Z Y, Y finalmente tenemos el conjunto F De las, De las triadas en R3 Tales que Y y Z Están en un conjunto C De R2 Y Nu de Y y Z Es menor o igual a X Y X a su vez es menor o igual a Sigma de Y y Z Pues bueno, En estos casos decimos que D Es una región de tipo 1 En R3 E Es una región de tipo 2 En R3 Y F Es una región de tipo 3 En R3 En estos casos La primera región La región de tipo 1 En R3 Son aquellas en las que Z Depende de funciones que Con variables X y Y Las de tipo 2 Son las que Son en las que Y Está cotada por funciones que dependen de X y Z Y las regiones de tipo 3 En las que X Está cotada por funciones que dependen de Y y Z Por ejemplo En el caso de D Para el caso de D Tenemos puntos X y Y Que están dentro de una región de tipo 1 De tipo 2 En R2 Quien sabe como sea Pero Están ahí Entonces Pues que pasa Que según esto La función gamma Siempre está por debajo de la función delta Entonces la gráfica de gamma Como que siempre tiene que estar por debajo De la gráfica de la Función delta Entonces si acotamos Si acotamos Este Mediante Las constantes Que Bueno Mediante La región A Y mediante las gráficas de delta y gamma Pues tendríamos a mi región D Que sería esta de aquí Y pues ¿Cómo sería la integral de una región de ese tipo? Bueno Vamos a poner Vamos a ver Si F Es una función Que corre Desde el rectángulo R No, vamos a ponerlo mejor Primero desde Es una función Que corre desde La región D Contenida en R3 A R Y F Y F es continua Entonces Pues va a ser integrable Y así Se tiene que La integral de F sobre la región D Es igual a la integral De la función F sub T Sobre el rectángulo R Entonces ¿Cómo va a ser ese tipo? ¿Cómo va a ser ese rectángulo R? Bueno Primero Eh Suponemos que Nuestro conjunto A en R2 En este caso Es de tipo 1 Es de tipo 1 Pero en R2 Entonces Yo voy a llamar a R Como Eh El producto de los intervalos cerrados A, B Con M, E Mayúscula Con M' Coma E Mayúscula Prima Donde Pues bueno Ahí ves Además Este Son Las Constantes Que me acotan A la variable X Luego M Va a ser igual Al mínimo De las alfa de X Tal es que X está en AB Eh En mayúscula Va a ser el máximo De Las beta de X Tal es que X está en AB Recuerden que En una Región de tipo 1 En R2 La variable Y Siempre está acotada Por este Funciones alfa de X Y beta de X Pues en este caso Bueno Ahora M' Va a ser el mínimo De las Ay ¿Con quién estoy trabajando aquí? Ah Gama Gama de X, Y Tal es que X, Y Está en A Y M mayúscula Prima Va a ser el máximo De las Deltas de X Y Tales que X y Y Están en la Región A Entonces Así Formaría mi Rectángulo Sobre el que voy a Integrar Y pues bueno Se sigue Simplemente Por Fubini Y que La integral De F Sobre la Región D Es igual A la integral De F De D Sobre la Región R Pero esto Lo podemos ver Como La integral Sobre el Rectángulo A Coma B Cruz Y el rectángulo M Coma M De la Integral Desde M Prima A M Mayúscula Prima De F De X Y Z De Z Pero pues Ya sabemos Cómo se comporta Esta integral De la Izquierda Entonces Esto lo podemos ver Como la integral Desde A B De la Integral De M A M La integral De M Prima A M Prima De F De X Y Z D De Z D De Y Y De X Pero bueno No me importa Este No sé si la función Este Está definida Sobre todo El rectángulo R Y no me interesa Entonces Solo Voy a tomarme Las partes En donde Si sé Que está Bien definida En donde es Constino Y en donde Me interesa Calcular Entonces Esta sería La integral De A B La T La integral De este A Alfa De X A beta De X De La integral Desde gamma De X Coma Y A delta De X Coma Y De la función F De X Y Y Z Integrando Respecto De Z Luego Respecto De Y Y Luego Respecto De X Y Bueno En el caso De que D Sea una función De tipo 1 En R3 Más o menos Así Se tendría Que ver Su integral Primero Integrando Respecto De Z Con Límites De integración Funciones Que dependen De X Y Luego Tienen que Integrar Respecto De Y Y Los límites De Integración De Y De esta integral Este Serían Desde una función Que depende De X A otra función Que depende De X Y finalmente Integrar Respecto De X Con Límites De integración Constantes Pues Básicamente Lo que Ya habían Visto Con Luis Para Regiones En R2 Pero Ahora Generalizado ¿Sí? ¿Alguna Duda Con Esto? No Todo bien Ok Bueno Ya que Más o menos Vimos Cómo Integrar Regiones En R3 Bueno Como En teoría Cómo Se hace Pues Vamos A hacer Unos ejercicios A ver Cuántos Alcanzamos A hacer Calcular La integral De la función F Sobre la Región D Donde F Este La Función Z Y D Es la Región Acotada Por los Tres Planos Coordinados Y el Plano X Y Z Igual A 1 Pues Bueno Vamos A hacer Un Dibujo Más o menos Cómo Se vería Esa Región Entonces Este es el Eje X Y este es el Eje Y Y este es Eje Z La región Está acotada Por los Tres Planos Coordinados Esto Quiere decir Que Como Que Debe Estar En Un Solo De Los Octantes Del Espacio Y a Su Ves Tiene Que Estar Este Acotada Por El Plano X Y Z Igual A 1 Pues Bueno Para Graficar Ese Plano Notemos Que Los Puntos 1 1,0,0 0,1,0 Y 0,0,1 Satisfacen Esa Ecuación Entonces A ver Por acá Por acá Que esté El punto 0,0 No 0,1 0 Tanto Y Y Tanto Z Z Y X Valen 0 Excepción De Y Que Vale 1 Ese Punto Satisface La ocasión De Plano Entonces Tiene Que Estar En El Plano Lo Mismo Para Este Punto De Acá Arriba Este Punto De Aquí Que Sería El Punto 0,0 Como 1 Y El Otro Punto Que Está En El Plano Más O Nos Va Estar Por Aquí Es El 1,0 0 Entonces Esta Línea Roja Sería Más O Menos La Intersección De Ese Plano Con El Plano XY Esta Esta La Intersección Del Plano X Más Y Z Igual A 1 Con El Plano X Z Y Esta La Intersección De Ese Plano Con Pues El Último Plano Coordenado Y Z Pues Bueno Básicamente Todo Lo Que Queda Está Como Que Entre Esa Esquina Y Este Triangulito Entonces Aparte De adentro Va Va a ser Mi Región D Lo Que Está Entre La Esquina Y Este Triángulo Va a ser Mi Región D Más o Menos Si se Ve Pues Bueno Esa es mi Región D Entonces Hay que Expresarla Como Una Región De tipo 1 2 3 En R 3 Y Bueno Para Ver Regiones En R 3 Es a veces Sútil Pues fijarse Como que Las Proyecciones Con los Planos Coordenados En este Caso Vamos a ver La Intersección De la Región D Con El Plano Coordenado X Y Es el Plano X Y Bueno Sabemos Que La Intersección Del Plano X Y Y Z Igual A 1 Con Los Planos Coordenados Es una Recta De este Estilo Más o Menos Y Como que Todo lo Que Está Por debajo De esta Recta Tiene Que Pertenecer Al Conjunto D Este Es 1 Y Este También Es 1 Entonces Más o Menos Esta Es La Proyección De Mi Conjunto D Al Plano Coordenado X Y Pues En Este Caso Yo Ya Puedo Acotar A La variable X Aquí X Siempre Tendría Que Ser Mayor A 0 Pero Menor A 1 Y 1 Porque Ahí Eso Me Interseca El Plano Al Eje X ¿Quién Sería Esta Recta Roja De aquí ¿Quién Kino 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 Alguien No No Ni No Ni Fijándonos Fijándonos En La Proyección Del Conjunto De La Región D En El Plano X Y Pues Esa Recta Como Que Tiene Que Ver Con El Plano X Y Z Igual A 1 Ahora Cuando Estamos Fijando En Proyecciones A Planos Coordenados Simplemente Estamos Haciendo Esa Coordenada La Respectiva Coordenada Igual A 0 Entonces En Este Caso Si Hacemos Si Esta Recta Tiene Que Ver Con El Plano X Y Más Z Igual A 1 Y Estamos Haciendo La La Variable Z Igual A 0 Entonces Este Recta De Aquí Tiene Que Ser La Recta X Y Igual A 1 Y Aquí Como Y Y Con Eso Podríamos Acotar A La Variable Y Entonces Yo Digo Que Mi Conjunto Se Puede Ver De La Siguiente Forma Entonces El Conjunto D Va A Ser Igual A Los X Y Z En R 3 Tales Que Pues X Está Acotado Por 0 Y 1 Y Y Siempre Va a ser Mayor Igual A 0 Pero Tiene Que Estar Por Debajo De 1 Menos X Y Z Pues Como Que Z También Tiene Que Ser Positivo Entonces Podemos Hacerlo 1 Mayor Igual A 0 Pero Por Debajo De Quien Tiene Que Estar De 1 Menos Y Un Poquito Más Si 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 Va Por Ahí Pero Recuerda Este Z Bueno Este Como Que Z Tiene Que Satisfacer Esta Ecuación De Acá Regan X Más Y Más Z Igual A 1 Entonces Si Nosotros Hacemos Que Z Dependa De Una Función Que A su V Depende De X Y Y Entonces ¿Cómo Veríamos Eso? Prácticamente La Casa De Y De Aquí Pero Pero Nero 3 Con Una Coordenada Más Digamos Bueno 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 Yo digo Que Z Tiene Que Ser Mayor O Igual A Cero Pero A su V Z Tiene Que Ser Menor Igual A 1 Menos X Menos Y ¿Por qué? Porque Z Siempre Tiene que ser Positivo Ajá Pero Tiene que estar Por debajo De este Plano Y Este Plano Si lo Ponen En Términos De X Y Pues Es el Plano Z Igual A 1 Menos X Menos Y Entonces Otra vez ¿Qué hicimos? Primero Proyectamos La región D A Uno De Los Planos Coordinados Ahí En Ese Plano Coordinado La Hicimos Una Región De Tipo Uno Es decir Aquí Se depende De Está Acotado Por Constantes Y Por Funciones Que Dependen De X Y Luego Nos Vamos A R3 Acotando Z Con Funciones Que Dependen De X Y Entonces Más O Menos Así Se ve Mi Conjunto D Entonces La Integral De F Sobre Este Conjunto D Va Ser Igual A ¿Quién era F? Z Entonces Va a ser La integral Desde 0 a 1 De La integral Desde 0 A 1 Menos X De La integral De Este 0 A 1 Menos X Menos Y De Z De Z De Z De Y De X ¿Vale? Pues Bueno La integral Del centro Es sencilla Entonces Vamos a resolverla Esta es la integral De 0 a 1 De La integral De 0 a 1 Menos X De La integral De Z De Z Con la Sobre 2 Y esto Evaluado Desde 0 a 1 Menos X Menos Y De De Y De De X Y esto Lo podemos poner Como El 1 Medio Es una constante Lo podemos sacar Hasta afuera Entonces 1 Medio De la integral De 0 a 1 De la integral Desde 0 A 1 Menos X De 15 1 Menos X Menos Y Al cuadrado Este Integramos Respecto de Y Y luego Respecto de X Bueno Aquí Para Como vamos a Integrar Respecto de Y Necesitaremos Un Un Menos 1 ¿No? Ajá A ver Vamos a Déjenme hacer mi cambio de variable Rápido Digamos que Hacemos U Igual a 1 Menos X Menos Y Entonces Si La derivada de U Es igual a Menos 1 De De Y Entonces Ajá Tenemos que multiplicar Por menos 1 Esto va a ser igual a Menos 1 Medio Ahí Menos 1 Medio De la integral De 0 1 Esta la integral De 0 1 De la integral De 0 1 Menos X De Ahora si sería Falta el medio U cuadrado De De 1 De X La integral De U Cuadrado Pues Es U al cubo Entre 3 Podemos sacarle un tercio Afuera de la integral Y me quedaría Un medio Por un tercio Que es un sexto Por la integral De 0 1 De U al cubo Y U al cubo Era 1 Menos X Menos Y Está el cubo Evaluado Desde 0 A 1 Menos X Y luego Derivar esto Respecto de X Pues bueno Eso de ahí Dentro Es igual a Integrar de 0 A 1 De A ver ¿Qué es? 1 Menos X Menos 1 Menos X Lo primero Se hace 0 Y eso sería Luego Menos Menos 1 Menos X Menos Y Y Valado en Y Igual a 0 1 Menos X Al cubo De De X Y este es Igual a El menos Con el menos Se van Te queda Un sexto De la integral De 0 1 De 1 Menos 3X Más 3X Cuadrada Menos X Al cubo De De X Y esa cosa De Y Es Un sexto De X Menos 3X Al cuadrado Sobre 2 Más X Al cubo Menos X A la cuarta Sobre 4 Y eso Valado De 1 A 0 Entonces esto va Ser igual A un sexto De El polinomio Valado A 1 Que sería 1 Menos 3 medios Más 1 Menos Un cuarto Y aquí Que hacemos Este A ver 3 medios Es 6 cuartos 7 cuartos Menos 7 cuartos Y tenemos 8 cuartos Ahí dentro Sería Un cuarto Adentro Entonces sería Un sexto Por un cuarto Es igual A un 24 O Bueno Ese sería Mi resultado O sea Otra vez Nos remanamos Un poquito Las cuantitas Pero Lo importante Aquí era Identificar Bien Cómo era Mi región D Como queremos Acotar Este Primero Algunas Algunas De las De las variables Con constantes Pues Nos conviene Este Proyectar De alguno De los planos Coordinados En este caso Lo hicimos En el plan De X Y Con eso Acotamos A X Luego Acotamos A Y Y finalmente Acotamos A Z Y eso Ya nos da Este La forma Que tiene Que tener Su integral Bueno La integral De F Sobre La región D Y ya De eso Simplemente Se sigue Para resolver Yo tengo Una Pregunta El Menos 1 Menos X Al cubo Lo podías Integrar Directamente ¿No? Si de hecho Ajá Si Sería Que este 1 Menos X A la Cuarta Sobre Cuatro ¿No? No Menos 1 Menos X A la Cuarta Sobre Cuarto Algo Así Sí Sí Pero si Se puede Integrar Directamente Ahí Yo Hice La Cuentita Porque Sí Pero Si Le sale Más Rápido Así Este Directamente Pues Sí Págalo ¿Alguna otra Pregunta? No No Ya no Yo creo que Hasta aquí Le dejamos Probe Y a mañana Seguiremos Con ejercicio Por ejemplo Trataremos Hacer Este De aquí Abajo Seguiremos Siendo ejercicios De Calcular Integrales Sobre Ciertas Regiones Y También Daríamos Un repaso De Las Córdenas Cilíndricas Y esféricas En R3 Para Tratando Hacer Este Integrales Con Cambios De Variables En R3 Vale Entonces Si Nadie Tiene Más Dudas Pues Hasta aquí Le dejamos Vale Gracias Daniel Buenita Tarde Buenita Tarde Gracias Buena Tarde Nos Vemos Tarde 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 Tarde